Banque Campo, con machete en mano Camita subada, bajo el caballo Me encuentro a mamá, llorando en mano Los americanos, llegarán en mayo En Puerto Rico, la historia Se ha escrito siempre, alcahueteando a los Estados Unidos Aquí no se ha escrito todavía La verdadera historia de Puerto Rico Esto fue la gran revelación Y llamaron hasta la fortaleza a pedir cuentas Que por qué el gobierno de Puerto Rico no reclamaba ante las Naciones Unidas Cuentas por este genocidio La historia de Puerto Rico está plagada de mitos Urayoán no ahogó a Salcedo Todo el que lea la historia según Fernando Picó Va a creer que este es Voy a buscar una palabra elegante para poder decirlo Eso es absurdo Yo no siento ningún complejo de inferioridad Ni tengo ningún tramo Porque aquí no ha habido esas resistencias llamadas Y no siento la necesidad de estarla inventando o exagerando Fíjate que es curioso Que por un lado estamos continuamente recordando los momentos de resistencia a España En el siglo XIX Y entonces esperamos que el 18-98 la gente se olvide todo eso Y dicen ahora vamos a defender España en Puerto Rico Se va a vive Se va a vive Se va a vive Se va a vive en la mente de Rino Penieve Se va a vive porque el país Lo creyó Estamos escribiendo la historia mi hermano Esto es un escándalo Ay business santo